Pues ya estamos, hola, en teoría estamos en directo, hola y bienvenidos fans del BGames, soy Leviator y estamos aquí En Luis Mansion, continuando, ¿dónde lo dejamos? En el episodio derrotamos a un montón de bus y ahora tenemos que bajar hacia abajo, ¿verdad? Arriba aún queda mierda Y hay una sala que no hemos visto, todavía, supongo que nos harán subir más tarde, aquí hay otra sala que no hemos visto Pues esa parece que no se accede, o sea, no tiene puerta, hay que abrir la cosa esa cerrada Ah, sí, es para abajo Me veo entonces que a lo mejor todos los bus no los consigo, a lo mejor son secundarios algunos Esos eran obligatorios, pero me quedan ocho, localizados dos, que están abajo y tal, ya veremos, ya veremos Ahí sí no me matan esta vez, pasa que me mataron, ¿no? Sí, me mataron ¿Está ahí? ¿Dónde está? Ah, ahí Munamuno Jolín Ah Tarda demasiado ¿Pues en serio? ¿No? Oh Jolín, que, lo de la cámara invertida Pero no es, no es un fantasma lo que queda, ¿no? Pero bueno Ah, no, era la cámara, ¿no ves? Oh, no Vale ¿Dónde está esta llave? Aquí podemos entrar Sí, arriba sí Vale, es verdad que estaba esto Oh, me mató solo bien, por fin Ah Es imposible, pero es verdad Hasta aquí, ¿no? Vale No hay tantos sitios Ah, vaya Bufón Uno de estos de 300 de vida Imposibles de Es que, claro, se escapa Pero le estoy dando Candela Verás como no le quito nada Oh, ah ¿Se lo ha explotado? Ah, vale Vamos a pillarle, ahí estamos Ay, de verdad Ah, pero aquí no estaba una cosa esta Ah, vale, aquí Estaba aquí Oye ¿Y la otra? Ahí Cojonín Pues como ahora me haga volver Uf, qué coñazo ¿Dónde te peinas? Oh, no te vas, no te vas, ¿no? Ah, pero venga ya Ningún tipo de justicia con lo de los bus, eh Que se vayan así Porque sí Es que sí que me apetece cazarlos a todos Pero bueno Ya veremos No, no te vayas para allá, por favor Si te tienes que ir Que se vaya a la otra sala Gracias Vamos Vamos Así guardamos, tío Esto por aquí Se apagaba esto Ya lo hicimos, pero me mataron No me tiene que dar nada A lo mejor en una hora y pico Me lo termino Quizá no llegue a las dos horas Con un poco de suerte No llegaremos Terminarlo, terminamos Pero bueno Ya ve La de arriba No, ¿cuál era? Esta era Aquí abajo Sí, era la de esta sala Vale Tendría que comerme a ese Para que me dice la vida Vale Vale, hombre Esta sala es nueva ya, ¿no? Esta ya no la hemos visto ¿Qué calor? ¿Te estás pasando con el calor? Me voy a cocer con este calor Me voy a derretir ¿Ha sido tú el que ha encendido las fogatas? Al que se atreva a encender un fuego En esta casa Se le cae el pelo Te vas a enterar Jolín ¿Hay que derretirlo? Sí Uh, esto es un asco Con el hielo cayendo, ¿eh? ¿Qué? ¡Hala! ¡Qué injusto! Me está recuperando ¡Oh, qué mal! ¡Mélvete, por favor! ¡Hala, venga yo! Se ha quedado a uno, tío En serio Va, espérate ¿Cómo me moriré? ¿En serio? Me voy a morir a uno Y jolín Estoy a punto Estoy al borde de la muerte Me vendría bien guardar, la verdad Es que el boom me va a matar Es que si el boom me toca Me revienta Oh, mira Ese es ahí arriba No puede haber algo de vida aquí Nada Ahí Bolto No es este más Tiene menos vida No me toques Vale No pasa nada ¿Te queda aquí? A lo mejor a otro boom aquí Como me toques Eso me quema también Pues sí Pues sí Tiraba a uno ¡Oh, que me persigue el otro! ¡Ah, se me ha ido! Venga, este mejor Este mejor No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Me ha tocado Me ha tocado y se acabó ¡Oh, qué vasco! ¡Oh! Tengo poca vida, eh Jolín No hay corazones En estos sitios ¿O cómo va esto? Hombre O sea, en todo esto Lo que hemos avanzado Es que no ¿Qué me he pasado A la primera sala? ¿Me tengo que pasar A la segunda? ¿En serio Aquí hay un fantasma todavía? ¡Oye! Pensiones ¡Hacer! ¡ Monst� microorganismo! ¡ ¿Qué? 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 Ah ¿Está? Un corazón A ver Venga, bueno Oye, verdad Se han reiniciado Completamente, ¿no? Estos ya no Se atienta a la vida a tope Bueno, mira, al menos me ha curado Lo que eso sea por eso Venga, hambre ¿Me pongo la llave? ¿No se ha guardado esto? ¿What? Ah, vale Ha atrapado el buh antes de cogerla Ah, vale Jodín Que exacto y preciso Uy, se me ha acabado la batería del móvil Lo que significa que voy a tener que dejar de leer el chat Que no hay chat Pero bueno Podría haberlo Creo que dinero tengo poco en realidad Al final, o sea, el dinero vale porque al final te dan una mansión u otra Entonces, dependiendo de la pasta que tengas Primero entontoraba este Lo de siempre Bla, 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 bla En serio, tío Quita 20 cada uno Quita 20 cada uno Yo flipo Cada golpe de estalactita quita 20 Unas estalactitas completamente aleatorias Contando el hecho de que este hombre no Por algún motivo Como todos los fantasmas De pronto te Te dejan de De tener continuidad Pero tío, ¿por qué? ¿Qué es lo que? No sé No hago nada mal, ¿no? Por favor ¡Oye! ¡Joder! ¡Chaval! Y aún queda otro aquí, otro fantasma Ahora sí que me gusta ya guardar, por favor Que lo guardado sea los buses Es un asco también, te digo ¿Dónde está la otra? Vale A 23, a que lo pierdo Gracias a Dios Vámonos de aquí Me queda uno Se ha ido arriba, ¿no? Se ha tenido que ir entonces a... ¿A esa o a esa? Aquí A la peor sala posible ¿Cuántos corazones había esta sala Si yo no sé saberlo Pero bueno ¡Ay, por favor! No te vayas Se va Se van porque sí Ah, por favor O sea, el problema de los buses Es que como la mecánica de cogerlo es distinta No puedes tirar de él Entonces escapa como le da la gana O sea, no tiras de él Simplemente le estás alumnando Va donde le da la gana ¿Ves? Se va donde le da la gana ¡Hombre de Dios! Por favor Me quedan cinco Me quedan cinco ¿Dónde estarán? Va a ser un momento El rey Bukon estará como Bukon Aquí no hay nada No, por favor Aquí no hay nada ya ¡Ay, no! Es la otra Ah, vale Jolín Hay que dar la vuelta entera Vale Aquí nada Mira, aquí queda un Bukon Vaya Lunático Ah, esto lo he pillado Antes O sea, a pillarlo no Pero digo si lo he visto siquiera O otra Me va a hacer pasar por la misma sala otra vez Yo te juro Qué horror de sala ¿A qué se vuelve? Mira, por favor No puede ser, ¿eh? O sea, no Basta ya Es absurdísimo Es que lo peor es que le quedan 180 No lo voy a pillar en una Me va a hacer volver a pasar por aquí dos veces más Creo que nada me molesta más en un videojuego Que que me hagan pasar por el mismo sitio varias veces Sobre todo cuando el sitio tiene un Algún tipo de prueba o puzzlecito Que es la torrada De decir No No hace falta, de verdad O sea, tu juego es muy bonito No me hace falta que me lo Que me hagas volver a sitio ¿Sabes? Mira, tío, ni se te ocurra irte De verdad Y menos cuando no te he quitado más que 40 Me quiero suicidártelo De verdad, ¿eh? No sé qué hago mal con los bus Pero se me escapará enseguida Verás Ahora no le voy a quitar nada Pero me va a hacer volver Al menos se va a esta sala, tío A esta sala al menos ¿What? Ah, se va a la de abajo Jorin Eh, que oye, que gracias Que al menos no ha vuelto ¿Se ha escondido? Sí Le daba tiempo Mal, no, fatal Ahora se acabó Cuatro me quedan Ninguno aquí abajo Vámonos aquí El mapa sigue en rojo Las habitaciones siguen rojos No veo por qué No, no he entendido nunca El patrón de colores De De las habitaciones No queda un bus ya entonces, ¿no? No Hombre, habría que revisar un poco La mención por encima, ¿no? A ver si queda alguno Que, es que claro Empieza la mansión entera Vale, por aquí arriba Porque esta zona sigue Un momento Esta zona me la sigue marcando Como que no Como no está completada Hay que hacer algo para completar ¿Puedo encender los faroles? Es que en esta zona Podría haber un bug ¿En serio te quita vida esto? ¿En serio te quita vida esto? No sé Es que como sigue saliendo Oscuras Esta está iluminada Esta sí que está terminada Ah, ¿puedo seguir mirando? Y aquí salió un fantasma Y lo liberamos Claro, es que No sé Falta como un fantasma aquí, ¿no? Las aguas ya las plantas Ya las regamos y tal No sé No sé, da igual Claro, pero como haya un bug ahí Pues me como una mierda Puede ser que haya un bug ahí Yo que sé A ver Mira, ahí está las cerradas todavía Jolín, sí Que en realidad queda un montón Es para arriba, ¿no? Es más para arriba Esta es la que está mega cerrada Ahí hay dos que se abrirán con llave Seguramente sean las últimas Esta es la cerrada con llave Vale No he vuelto a ir al tejado A ver Va, esta Estas dos son falsas Bueno, saberlo Uh El pintor El estudio de la artista Voy a hacer una persiana Eres tú, ¿eh? Y prefieres en mis obras de ultratumba Estoy vendiendo un cofre Ser inmundo No aprecias la vida de mis creaciones Pues nada Te enseñaré los secretos de mi arte Nos da la vida Vale Vaya Jolín Soy incapaz Pero bueno Desde luego es eso Es lo de Tirar antes de moverme Vale Me va a hacer un fantasma Cada tipo Vaya Jolín Que mala suerte De verdad Pero bueno Jolín No dura un microsegundo Pero bueno Es autolog Jolín 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 Pero Maravilloso Me encanta Anda Mira Dos a la vez Vaya Dos a la vez Los dos golpes a la vez No hay gusto Vaya 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 Mira Uh Estos no Estos te agarran Si no los pido a la vez Me agarran Pero Jolín Chaval Nada Fíjate si es sencillo A la mecánica No No sé Tío En el dos La pulen muchísimo Espero que en el tres La pulan Absurdamente En plan Súper bien A los tres Pobre artista Están los corazones Clipeando No Oye Pero No sé, a veces no lo entiendo No, no lo sé, vale Ok, lo que tú digas No, no lo sé Vale, bien Madre mía, por favor A lo mejor es la distancia A lo mejor simplemente tengo que estar más cerca de ellos Pero me está pasando esto una guarada, de verdad Uff, por favor Incapaz No, pero, pero vamos a ver Que ha sido diferente Esta vez de las demás No sé No, no sé No, no, no sé, no sé, da igual En fin Creo que es la distancia Pero no sé Estos son los de arriba Pero vamos a ver Madre mía, no me lo puedo creer Ya tú, ¿no? Mis creaciones Bueno, aunque yo desaparezca Mis obras perdurarán Así es el arte, ¿no? El arte es eterno ¿Cómo? ¿Que solo queda una de mis creaciones? ¿Pero cómo es posible? Pues vaya Estoy en dirección contraria ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, chaval Vale, ya está Ostras Es la llave de abajo Entonces hay salas que me he dejado Sí, es la llave de abajo Gustavo A nivel de Agustín Ala, 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 ala Sí, hombre Vete ahí a la primera Pero bueno Pero bueno Literalmente se ha ido Mientras estaba entrando No me lo puedo creer, tío Están musculitos Oh, Dios Ojo, Dios Vale Vale, a ver Entonces un momento Vamos a ver un momento El tejado Por si acaso Que sea algo ahí Ah, mía Tengo agua No, no Ah, a ver Toma ¿Uno? ¿No tiene ningún rubí rojo? Hay que ser de los buenos entonces Un gote ¿Por qué no va a gastar mucha agua? Es que... Mira, verde A lo mejor hay uno de cada color Estas las he regado Es snow Vamos a ver primero estas Jaja Ya está la última ¡No! Soy imbécil Pues nada Me quedaría sin una gema o lo que haya ahí Ahí estaban las grandes A ver Izquierda y arriba Solo sabe si quedan bus Que no creo, pero Ya podemos volver por ahí Por el espejo No, no quedan Vamos a subir al tejado del todo Pero de hecho creo que al tejado hay una zona en la que no fui O sea, fue de izquierda Pero nada de derecha ¡Ajá! Ah, a lo mejor esto me dio alguna otra sala Oh, sala oculta La habitación sellada Ah, mírala Esta es la que está cerrada Con... Mira, sí Esta es la que está cerrada ¿Ves? Oh, mira tú Que bien Basta Hay fantasmas, eh Oh, estos de los que dan pasta Buenísimo Oh, my God Oh, my God ¡Este sí! Queda el de las bombas. ¿O lo he pillado ya? Creo que no lo he pillado. Me queda ese fantasma solo. ¿Qué? ¿Le está iluminando? Vaya. Aquí no hay fantasma. O sea, aquí no hay bu. Ah, la última llave me falta. ¿No? Y ala. De aquí solo se sale con el espejo. Vale. Tengo un resumen normal. Vale. Ahí está la llave. Vale. Sí, el camino de siempre, ¿no? Antes de ir al Rey Bu, vamos a ir a esa sala. A ver qué hay. Me quedan tres. Buf. Me veo que uno va a estar fuera, que no sé cómo encenderlo. O sea, uno va a estar en el jardín ese trasero, pero no sé cómo encender el jardín y poder pillarlo. Otro a lo mejor está en estas dos salas de aquí. A ver, a lo mejor son de las dos salas y luego el Rey Bu. No sé si el Rey Bu cuenta como Bu. Sí, no. Estaba encerrado con los demás Bu. Debería. Técnicamente es un Bu. Técnicamente el Rey Bu es un Bu. ¿Qué pasa? Ah, se ha cerrado. Jolín, qué susto. Me ha asustado, eh. No me lo esperaba. Adiós. Ay, esto es de los que hacen falta en algo, ¿no? Ah, me ha tenido un fuego. Easy. Ese fue abundante. Uy, solo tiene 100. Luego pillamos a la pelota, solo para quitarla en medio. Venga, ven. 48. Con un poco de suerte estará el de la siguiente sala y luego el Rey Bu contará como uno. ¿Alguien sabe si el Rey Bu cuenta como un fantasma o como un Bu de estos? Hmm. Lo he hecho. Uf, qué terror. Esto lo había visto, es verdad. Que no se atreva, que no se te vaya a ocurrir despertarme. Pedro y Enrique me han invitado a dormir y tú no me dejas. Pedro y Enrique eran los gemelos. Te quemo como. Ah, a lo mejor con el agua. Mejor con el agua y la despertamos. Sí. ¿Ya? ¡Quiero dormir! Rireeeeeen ¡Oh, yo voy a ir! ¡Jolín! Me tiran muñecos. ¡Ah! Llevo un montón Si pillo una perla de las grandes Como los fantasmas me Me hacen caerme Uy Aquí no hay bú ¿En serio? Ah, sí Ah, se gira Vale Que hay bú Ah, sí, sí, caigo Jorín Esto ya es secundario Entonces, sí Entonces, todos los búnos Son obligatorios Buñuelo El burme Buñuelo Buñuelo Ya faltaba, ¿eh? Un buñuelo También te digo Pero bueno Aún no Ole Antes de tal Voy a buscar Garden bú Por si acaso Realmente hay un O sea, el bú Es el del jardín Luis Mansion Garden bú No sé si Que está haciendo Luigi Luis Mansion Garden bú Luis Mansion Al 50 Bus Sí, pero esto A lo mejor Morirse Parece que el El bú El bú 50 No es el Rey Buñuelo Parece que eso Es otro Sí, el Rey 50 No es el Rey Voy a buscarlo Así por encima Tiene que ser Tiene que ser El jardín Estoy segurísimo A ver Oh, espérate Se baja abajo Ah, pues no Joder, entonces No sé dónde está O sea, mi cabeza Los he pillado A todos Pero claramente No Ah, me he dejado Uno, tío Pero yo Se han visto Todas las salas ¿Qué hacemos? Podemos hacer un paseo Por la mansión Enterita De peapa Es lo que vamos a hacer Yo de aquí No me voy sin mi bú Ah, ¿puedo salir de aquí? Hay un espejo aquí, ¿no? Ah, pues no ¿La detección de la niña? Sí Bueno, no sé si eso cuenta Sí, sí, que cuenta Como espejo A ver, un momento Luis Mansión Clear the Garden No, pero el Dark Moon No, yo quiero el 1 Y a Luis Mansión Nintendo 3DS No, pero Ah, mira Sí, el jardín No, pero No, yo quiero el 2 No, yo quiero el 2 Como iluminar el jardín Es que no se da el Luis Mansión 3 A ver Vamos a ir Mientras lo miro Fíjese, ahí estoy seguro Es la única zona oscura El resto son rojas o tal Pero esa diferencia no parece ser O sea, no parece ser Ni significativa Entonces es el jardín este Que por algún motivo Sigue oscuro ¿Puedo subir por aquí? Tampoco parece que estos bichos Hay 80.000, ¿sabes? Ya no hay Hmm, qué raro No 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 ¿Qué fastidio será esto? Tiene que ser algo esto, eh Que he tocado para que saliese Ya que soy un fantasma O sea, tiene que haber alguno más Pero no sale ¿Se podemos crear la fuente? Pero es que esto no... A ver, ¿por dónde empezas a ir? Ah, pero aquí no hay boo Pero aquí no hay boo Porque no ha... No ha cambiado, tío Entonces es que puede estar en literalmente Cualquier parte de la casa Donde hicimos el combate Contra alguno de los bosses A lo mejor está ahí Donde el bebé no hemos vuelto Uy, yo lo voy a cazar Aunque me tenga que... Que revelar la mansión entera A ver, ahí Aunque tengo que ir sala por sala Yo al buro encuentro A lo mejor... Sí, a lo mejor en la cuna del bebé Porque ahí no hemos vuelto Después de... Y aquí estaba el otro boss O sea, en la cuna del bebé No hemos vuelto Después de pillar al bebé Aquí en la cocina Aquí no hay A lo mejor aquí En el otro sitio No 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 Podría haber sido, pero no Era buena idea ¿A dónde el bebé? A ver No hemos mirado Está un montón, tío El resto de la mansión está completamente Completamente ya visitada ¿Dónde la pitonisa hemos ido? Esto es falso Vale, aquí A lo mejor en la sala de... No No, esa sala no Aquí no es donde el bebé ¿No? Sí, no Sí, sí Ah, no, no, no Es el salvadero El bebé es arriba, es verdad Vamos un momento aquí Uy Ah, vale Que se han vuelto a... Que se han vuelto a cerrar Pero que no hay nada Pues hagas un Vamos ¿Dónde el bebé? Uf Me quiero pegar un tiro ¿Dónde está el bebé? ¿Aquí a la izquierda? Creo que sí A ver, tenemos Aquí arriba No, tenemos todas estas alas Ahí está O sea, aquí a la izquierda tampoco está Ya lo sé Nani No, pero bueno Había dos falsas Pensaba que solo había una falsa Se arrebió un bu Sí, no sé Aquí ya habíamos mirado Este es el bebé, ¿no? No está ¿Dónde el bebé, tío? No está aquí tampoco Aquí queda algo Por ahí arriba Pero por ahí arriba no va a estar Ya te lo veo Pues aquí ya hemos pillado uno, seguro Yo creo que sí Aquí pillamos a uno Aquí es donde liberamos a Bopús Aquí está el toad ¿Dónde me queda, tío? Para mirar El color A lo mejor es de la zona En plan El verde es la primera zona A lo mejor No sé A ver Entonces Todo esto está mirado Todo esto está mirado Toda esta parte está mirada O sea, todo este piso de arriba está mirado Aquí Hemos mirado eso Hemos mirado eso Hemos mirado eso Hemos mirado ahí Hemos mirado esas dos Hemos mirado todo el jardín Ok, aquí un momento a la derecha Todo esto está mirado ¿Dónde la divina está mirado? Sí, aquí hemos mirado Seguro que esto le ha pasado a 20.000 personas Como a mí En plan Lo de dejarte un fantasma Y no sabe dónde está Aquí liberamos a los Bopús Y aquí hemos mirado segurísimo Ah, pues no ¿En serio? ¿Aquí? ¿En serio? ¿Aquí? Pues mira, ya está El caso es que me suena A lo mejor me mataron Pero bueno ¿Y ya? Ahora Juego uno de 50, tú Game Bu Me sorprende no haber pillado a este, tú ¡Jo! Bueno, diamante Pues ya está 50 Bu Vaya, vas a registrar este Bu Y los que tengas Vas a decir algo más De que los tengo todos Ya, nada más ¿Cuánto valdrá esto? En pasta Mucho espero Bueno, ya está 50 Vámonos Ha sido fácil O sea, había que revisar salas Ah, 85 de vida Podría ser más Podría ser 100 Pero bueno Vamos a pasarnos Al boss final Que no tiene por qué ser Muy complicadito Me cago en esta sala El pintor tenía el La llave Porque sí, ¿no? Porque la ha tomado Ser el último De los Malos A lo mejor si me va a faltar Todos me iluminan O no Da igual Vamos Tengo la llave Me maté Me maté Me maté Intentando tocar esto Qué pinchos A la, vámonos Ven pa' cabicho No puedes acercarte a él Absorbiendo ya Podría pasarme horas y horas Contemplando mi cuadro de Mario Es lo que dicen De las bellas artes Es cierto Quienes tienen mucha sensibilidad Son los que saben apreciarlas De verdad La forma en que suplicas Que te ayuden Mario Me encanta Quizá porque aún me acuerdo Del daño que me hiciste en su día Ahora hablando Mario A el rey Boo Cuando le ha hecho algo Ahora hablando en serio ¿Quién se va a creer De verdad Que las mansiones Se van dando por ahí Como premio De un concurso Qué tontería Pero a vosotros Dos que os toman de pequeños Opa, baba Tu hermano vino hasta aquí Para acabar convertido En un cuadro Estremebundo Y ahora que lo pienso Mario se ve muy solo Necesito un cuadro de Luigi También Así mi galería Estará completa Tú no me das miedo Pamplinas Lo que te me aterra Es esa succión Entre tres tres mil Que llevas a la espalda Dichoso invento Pero soy el rey De los reyes Y como monarca De los Boo Que soy No temeré un artilugio Quitapolvo alguno Tengo que decirte Que me horroriza La forma en que En que te has tragado A mis súbitos Ni te pienses Que voy a salir Contigo huyendo Voy a luchar contigo Auténtico Boo Únete Vete con tu hermano Que te espera En el cuadro Entonces ¿El rey Boo Revivió a Bowser? ¿Bowser es un zombie A las órdenes del rey Boo? ¿Desde qué videojuego Lleva siendo eso Canon? No sé O sea Esto ocurrió Después del Mario 64 Después del Mario 64 Antiguo Que no tenía el rey Tenía una mansión Pero hay Bus pequeños Let's finish this Muy oscuro Lo de Lo de que Sea el cadáver Poseído de Bowser Oh no se hace así Pero no era así Cuando agachara la cabeza Se la veía Sí, casi No hay corazones De ninguna forma Queda el corazones De alguna manera ¿No? Oh oh Oye No, no hay corazones Oye Jolín, qué mal Voy a morir Lo he hecho a fatal La verdad Me ha matado Ah no Es que uno de vida Yo lo voy a seguir intentando Si lo mato a uno de vida Oye Es que ahora me voy a caer encima Entonces Si rompe las columnas Puedes Puedes soltar vida Imagino Las columnas Vaya Me ha explotado a mí mismo Nada Eso puedo hacer Que si hombre Voy a ir a cualquier otro lado Ahora sí Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu Sigo 85 de vida Uy Creo que el mayor castigo Es tener que pasar Por estas salgas Algo más hay corazones Venga Que podemos Si termino pronto Lo pongo a escribir un rato Escribir mi libro Otra de lo de siempre Otra de la misma parafernalia Mario Mario Está ahí Encuadrado Venga Hombre Si está muerto ya Literalmente Realmente Cuando un toa se muere Se convierte en Buu En toa A ver Faltas más random Genérico Oh no Me chupo No se puede saltar esto Ni nada Es el cadáver Lo vamos a ver Canónico Le va a grabar Si Faltas más random Sigo Es más fácil de cazar que otros Boos, ¿eh? El Rey Boos Bastante más fácil de cazar que otros Boos ¡Au! ¡No! ¡No! Dos golpes seguidos ¡Ah! Está bien invencible, al menos ¡Ah! ¡No! Casi la mitad me ha quitado, ¿eh? ¡Ah! Perdon ¡Nani! No me esperaba esto No me da vida entonces nada Ninguna columna ni nada me da vida Uno, espérate Otra vez Es que si no, si no vas corriendo a toda velocidad Ya no te... Ya no te... Por ahí Me va a matar, tío No... No... ¿Cuánto lo tengo? A ciento y poco Está haciendo aim, desmeado, golpe, me mata Oye Jolins, ni siquiera puedo darle ahora Vamos A golpe y medio O sea, está hueco, pero está sangrando y muerto O sea O sea, vos he revivido Luigi Lo has conseguido Muy bien, hijo Te hace ir a seccionantes Son tres mil, pero tú le has dado un uso excelente, mozuelo Buah, estoy Buah, tan orgulloso Contente, Fesor ¿Cómo? ¿Qué has encontrado al rey Boo? ¿Que saltó al cuadro de Bowser, dices? ¿Y que le disparó fuego? Vaya, llevo muchos años como parapsicólogo y nunca había oído una historia tan increíble Nada más y nada menos que 60 años Madre mía Recuerdo cuando empecé siendo un crío Era pensar en un fantasma y echarme a temblar Pero a temblar Oye, discúlpame Pongo a contar mis batallitas Y es que no paro Podría estar hablando de los espíritus meses Oye, lo último Bueno Luigi, saca a tu hermano del cuadro Y tráetelo al laboratorio Fíjate El pobre muchacho se ha quedado groggy Ha sucumbido al cansancio Con la tranquilidad que le dio el verte llegar Prepararé la máquina para que tu hermano se recupere Su estado normal, ¿vale? Y estaré esperando a ambos Porque se ha difuminado Está muerto Quizá te choque, pero te felicito Solo has tardado una noche en hacer tu trabajo Lo ya, sí La mansión que construyeron los Budes apareció por la noche Pero al aparecer un tesoro existe Y no quiero ni un céntimo Adelante, es tuyo Úsalo para lo que quieras Como dices Que no me enrolle más con lo del dinero Ah, sí Hay que liberar a tu hermano Sí, sí Tu hermano es importante Pero antes hay que sacar a los fantasmas Al que traes aquí Ah, Bowser No tiene corona En teoría La corona me la llevó La niña ¿Quién era ese? ¿El pintor? ¿El pintor? Era verde Ah, el tonto lava ese Los soldados Porín, cuántos fantasmas hay Y el del hielo Tío de instante Tío de instante Víctor Pablo Picasso Sicasso Patricia Pablo Sicasso La guardia de los relojes Héctor Rebu Maravilloso Y tengo 54 millones de test Ah, sí Ahora es el Este inverso No sé Hasta qué punto La ciencia es capaz de hacer esto Oh, Mario 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 Mamma mia Qué punto Rí, ¿no? Se ríe súper exagerado No, está muy bien Yeah ¿Puedo pasar esto? No, ¿verdad? ¿Nosotros no se comen los créditos? Vale Es que quiero ver la mansión del final Al final te dan tu mención Bueno, que Ah Bien O sea, la mansión es una pasada Lo de los fantasmas Es, entre comillas, mejorable O sea Entre muchas comillas Muy mejorable Porque de algunas cosas que no tal Pero bueno Tampoco es un sistema muy complicado Lo pulen más en los siguientes La historia es una tontería Pero bueno No tomamos Marios Y en general muy bien La verdad es que es súper divertido Algunas Salvo eso Salvo algunas Aburrideces Como lo de que el fantasma Se te escape Y se te vaya de un lado para otro En general bien No es difícil Eso es Como Cuando lo crearon Fue como Vamos a hacer un Resident Evil Pero para niños Sí, pues Está bastante bien Y creo La verdad es que La gente del Luigi más el 3 Está llevando notazas De goti y tal Así que a lo mejor Oye A lo mejor es absurdamente bueno El 3, ¿sabes? Pero no pasa nada Ya lo veremos en un futuro Próximamente Más lejos que tarde Porque Ahora toca jugar otras cosas Después de este Subiré El Mario y Luigi Superstar saga Que lo grabé antes Pero lo voy a subir después Prefiero subir este primero Ah, qué guapo ¿Esto se puede pasar? No, no Juegos antiguos Que no te dejan pasar Nada Póngame la velocidad Del Dolphin Un momento Emulaciones Emulación No No sé cómo se hace Hay una forma De hacerlo más rápido Y nada, eso Está divertido Ha estado Ha estado divertido El 2 me gustó más Pero ahora que lo juego No lo sé Solo un poco de lo mismo El 2 es que tenía más O sea, la mansión No era un conjunto Ibas por niveles Pero había más puzzle Aquí puzzle realmente Ha habido poco En vez de un lado a otro Ellos no solucionan El asunto lo fantasma El profesor se puso tanto contento Que al recuperar Sus cuadros Se le compró a Luigi Una casa nueva Con el tesoro Que estaba encontrado Vale, esta es la que he conseguido Es igual O sea, la mansión de Luigi Nueva es Ah, más pequeñita Esta es la canónica Creo Esta es la una mansión de Luigi No es tan buena Es bastante mierda Calificación Menos 1 Vale, es 1 O es una carita No lo sé Es un poco una mierda O sea, hay Creo que 4 o 5 casas Esta es la 3 O sea, es una C En realidad Luego está una Que es la mansión no oficial Y luego hay una Que es absurdamente grande 5 y 4 millones Me he dejado un montón de lingotes Y tal O sea, se entiende Pero bueno Es la casa canónica esta Así que en realidad He hecho el final canon Bueno, pues ya está Con esto terminamos Luigi's Mansion Gracias por verme Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós